Para empezar la grabación, por favor, muchas gracias, bienvenidos a todos nuevamente a una clase de educación física. En el día de hoy vamos a trabajar la que concierne a los materiales. Saque sus materiales, por favor, saque las medias, ¿sí? No pasa nada si sean medias deportivas, por favor, ¿sí? No quiero ver por si acaso esas medias nylon, esas medias para zapatos de muñeca, creo que se llaman, no sé. Son dos pares. Sí, un par de medias nada más, ¿de acuerdo? Ya tiene que tener a la mano, es un par, es decir, son dos medias. No tengo uniforme, ya voté. Medias, Gabriel, medias deportivas, digo, cualquier medias, no estoy diciendo del uniforme. ¿Listo? Empezamos. Coja las medias, por favor, comenzamos hacia adentro, hacia adentro, ¿sí? Si usted le pone la actitud, está muy bien, ¿ya? Recuerde que nadie está trabajando sentado, ¿sí? Todos trabajamos de forma de pie, hacia afuera, vamos hacia afuera, dale. ¿Listo? Perfecto, arriba, abajo, dele, sin golpearse, sin lastimarse usted, despacio, ¿sí? Arriba, abajo, dele. Perfecto, comenzamos a enrollar, media de la derecha, la comenzamos a enrollar, la hacemos bolita, media de la izquierda, enrollamos, hacemos bolita, ¿sí? Bien, vamos a comenzar, aplastar, giramos, aplaste, hágale rodar en su mano mismo, aplaste, aplaste, perfecto. Vamos liberando la tensión de sus brazos, vamos liberando la tensión que usted tiene. Gabriel, anda a coger cualquier medias de cualquier color de las que usted utilice, ¿sí? Las que tenga en su casa, vaya a ver el material. Es que estoy cambiado, Lizzie. No entiendo, solamente anda a coger del cajón de medias de tu cuarto y ya, un par de medias trae, listo. Perfecto. Entonces, estamos ahí, listo, nos estiramos hacia arriba, con las medias mismo en las manos, estírese. Vamos hacia su derecha, su derecha, no la mía, su derecha. ¿Cuál es tu derecha? Perfecto. A la izquierda, su izquierda. Muy bien, hacia atrás. Listo, hacia el frente, inclínese. Listo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a comenzar a hacer? Sígale aplastando, siga aplastando y siga moviendo. Mientras me va escuchando, vamos a comenzar con los fundamentos básicos, para que usted recuerde. Porque usted ya ha trabajado antes, entonces lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir recordando lo que ya aprendió. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a comenzar haciendo? ¿Listo? Con la mano derecha, la mano de la mano izquierda lo dejamos. Con solo mano derecha vamos a ocupar ahorita. ¿De acuerdo? Mano derecha, lanzamos. Atrapa con la mano izquierda, lanza con la mano derecha. Perfecto. De izquierda a derecha, estés lanzando. ¿Sí? Derecha a izquierda. Derecha a izquierda, derecha a izquierda. Derecha a izquierda, estés ocupando, lance. Muy bien. Si se le cae la media, no pasa nada. Agáchese nomás a coger la media sin problemas. ¿Sí? Agáchese nomás a coger la media si se le cae. Aquí está aprendiendo usted. Y otros están recordando cómo se hace la aplicación. ¿Ya? Derecha a izquierda, lanza a la izquierda, atrapa con la derecha. Lanza a la izquierda, atrapa con la derecha. Derecha a izquierda, estamos combinando. Nadie está sentado por si acaso, jóvenes. ¿Cómo es la posición? La postura es, usted debe estar completamente de pie. ¿Sí? Tienen que estar los pies no en posición firmes, sino va a tener una pequeña abertura. ¿De acuerdo? De los pies, va a abrirlos un poco, va a abrir los pies y va a estar estabilizado. Los brazos tienen que estar hacia los lados. Miren, como yo lo estoy haciendo, hacia los lados, hacia los lados. ¿Sí? Perfecto. Veo que la mayoría ya controló este movimiento. ¿Qué es lo que vamos a sumarle? Lanza. Ahora le vamos a sumar un aplauso. Usted va a lanzar, aplaude, atrapa. Aplaude, atrapa, aplaude, atrapa. ¿Sí? Vamos. Lo mismo, lanza, aplaude y atrapamos. Aplaude, atrapamos. ¿Sí? Vamos a comiéndole un poquito más de dificultad y esto me va a ayudar a mejorar su coordinación. ¿Qué tipo de coordinación estamos trabajando en este momento, jóvenes? Estamos trabajando parte de lo que es motricidad fina y parte de lo que es coordinación óculo-manual. ¿Por qué es óculo-manual? Porque nosotros estamos reaccionando al estímulo, ¿sí? Estamos reaccionando al implemento, que en este caso es la pelotita que está hecha de la media. ¿Sí? Nuestra reacción, ¿cuál es? Seguirle con la vista, coordinar dónde va a llegar la media para poder nosotros atraparle. Igualmente, la forma de lanzar y para poder atrapar. ¿Listo? Siga trabajando. Les veo, por favor. Perfecto. Vamos, Juliana. Atrápales. No le hagas caer, Juliana. Nadie se dio cuenta. Solo yo. Vamos. Muy bien. Miren lo que están haciendo por ahí. Están haciendo mal. Lanzo con una mano, atrapo con una mano. Lanzo con una mano, atrapo con una mano. Sí. No estoy atrapando con las dos. Es una mano. Con la mano contraria atrapo. Perfecto. Vamos, Germán. Y no pasa nada. Vamos, Kelly. Vamos, Kelly. Muy bien, Ezequiel. Perfecto. Aplaude, Joel Padilla. Eso. Aplaudiendo todo lanzamiento. Vamos aplaudiendo. Muy bien, Nicole. Vamos, Juliana. Vamos a ver qué tal te está saliendo. Una mano. Con una mano. No con las dos. Si estás aplaudiendo, Ariel Bisuete. Sí. Ya, con aplausos. Recuerda que estamos haciendo el lanzamiento con aplausos. Exacto. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Vamos, Dorian. Dorian. Estamos lanzando. Lanzamos. Aplausos. Atrapamos. Sí. Lanzamos. Aplaudimos. Atrapamos. Perfecto. Veo que la mayoría ya le cogió el ritmo. Ya le cogió. ¿Cómo es el ejercicio? Vamos poniéndole más dificultad. Ahora, vamos a lanzar. Dos aplausos. Atrapa. Dos aplausos. Atrapa. Lanzo. Dos aplausos. Atrapa. Aplausos. Usted nos lanza. Un poco alto. No le va a dar tiempo para aplaudir y atrapar. Vamos. Vamos trabajando. Perfecto, Ariel Avilés. Muy bien. Vamos, Dorian. Dos aplausos, Dorian. No uno. Dos. Dale. Lánzale más alto para que tengas tiempo de hacer los dos aplausos. Perfecto. Muy bien, Yanelie. Dos aplausos, John. Dos. Con dos aplausos, dale, John. Diez. Exacto. Muy bien. Vamos, Juliana. Quiero ver si ya le salió o no le salió. Juliana, lanzo con la mano derecha. Dos aplausos. Atrapa con la mano izquierda. Exacto. Perfecto. Ya se nos tocó yo. ¿Ya? Algo que usted debe evitar cuando está haciendo este ejercicio, jóvenes, es cuando ya va a atrapar, llevarla hacia usted. No, solamente le atrapa al frente, le atrapamos al frente nada más, ¿sí? Porque por ahí veo unas personas que cuando ya sienten que se va a caer o cuando le están atrapando, le llevan donde usted. No. Simplemente le atrapa al frente, ¿sí? Le atrapamos al frente, atrapamos al frente. ¿Sí? 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 ¿Estamos? Siga trabajando. Perfecto, jóvenes. ¿Ya? Ahora mire lo que vamos a hacer. ¿Sí? Tú derecha. Perfecto. La mano izquierda va a estar acá, ¿verdad? Pero esta no la vamos a ocupar para nada. Solo esta va a lanzar y atrapar. Lance y atrape. Lance y atrape. Ezequiel, sácate la capucha. Tiene la bondad. Lance y atrapa. Lance y atrapamos. Perfecto. Solo esta así. La mano abierta. Lance y atrapa. Lance y atrapa. Aquí netamente estamos trabajando, ¿qué? Motricidad fina y coordinación óculo manual que se les mandó a ustedes a consultar. Entonces, tenemos que coordinar bien el movimiento, tenemos que coordinar bien la atrapada y el lanzamiento. ¿Sí? Dígame, Ezequiel. ¿Qué consulta dijo? Ya, al final de la clase te explico nuevamente, ¿ya? Ya, ya. Listo. Trabaje. Vamos. Perfecto. Cambiamos. Ahora mira lo que vamos a hacer. Cada vez que lance, voy a aplaudir. ¿Sí? Aplaudo, aplaudo, aplaudo. Solo mano derecha. Solo mano derecha, jóvenes. Perfecto. Sumamos un aplauso y atrapa. ¿Ya? Si se le cae la mano, les digo, estamos trabajando con un material que no se va a romper o no se va a lastimar a usted y no pasa nada. ¿Listo? Cambiamos. Mano izquierda ahora. ¿Sí? Mano izquierda, joven. Mano izquierda. Cambiamos. Lo mismo. Solamente vamos a tener la mano derecha acá. Lanzo y atrapo mano izquierda. ¿Sí? Algunas de las personas que somos diestros o manejamos nuestra mano hábil, es la derecha. Nos va a costar un poquito al comienzo. Es hasta que se vaya acostumbrando al ejercicio. ¿Sí? Vamos primero. Primero lanzamos, después le ponemos la dificultad. Primero lance. Lance. Lanzamos y atrapamos. Lance y atrape. Lanzamos y atrapamos, jovenazos. Lance y atrape. ¿Sí? Coordínele el movimiento. Se desean de dar cuenta que las personas que son diestras tienen un poquito más de complejidad, ¿verdad? Se le está dificultando un porcentaje mínimo. Pero es porque, como vuelvo y le repito, nuestra mano hábil es la derecha. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Mano derecha va a estar acá y lanzamos, aplaudimos, atrapamos con la mano izquierda. ¿Listo? Va a coordinar ese movimiento. Perfecto, siga, 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 siga trabajando. Vamos, Kelly. Muy bien. Muy bien, Steven. Muy bien, Bisuete. Muy bien, veo que la mayoría está trabajando. Perfecto. Vamos, Ezequieles, con la mano izquierda. Lanzas con la mano izquierda y atrapas con la mano izquierda. La derecha solo nos sirve para aplaudir nomás. Exacto, muy bien. Listo. Estos ejercicios, joven, como les digo, nos ayudan a nosotros a ir mejorando la destreza, la habilidad de coordinar, ¿sí? De lanzar y atrapar y coordinar la parte de lo que es óculo manual. Muy bien. Ahora sí, paramos un ratito. Paramos un ratito. Vamos todo el mundo con la mano derecha, hágale rebotar la media. Mano derecha, hágale rebotar. Hágale rebotar la media, ¿sí? Que rebote ahí. Solo mano derecha. La mano izquierda está acá en frente suyo, pero no la ocupamos. Ya, perfecto. Hágale rebotar, contrólele. Más alto, Andrea Avilés. Hazle rebotar más alto, hazle rebotar más alto. ¿Sí? Vamos, Juliana. Perfecto, contrólele ahí. Solo mano derecha, no izquierda. La izquierda está ahí, pero no la ocupamos. Solo derecha, Juliana. Exactamente. Vamos, Dorian. Hazle bolita a la media, Dorian. Hazle bolita, porque si no, vamos a tener complicaciones. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Isaac. Muy bien, Fernando. Suéltale un poquito más, Fernando Escobar. Suéltale un poquito. Perfecto. Veo que la mayoría le controla la mano derecha para hacer la parte de lo que es el rebote. ¿Sí? Ahora vamos con la mano izquierda. ¿De acuerdo? Cójale con la mano izquierda. Coja con la mano izquierda. La mano derecha queda acá, pero no la ocupamos. Mano izquierda. Hágale rebotar. Rebote mano izquierda. Rebote. Solo mano izquierda. Vamos, Dorian. Si la media sale volando, no importa. La mano derecha. La mano derecha. Dale. Juliana. Dale. Exacto. Deja el teléfono. Muy bien. Controle. Mano izquierda. Dale, Juliana. Dale. Controla mano izquierda. Listo. Es lo mismo que como les dije rato, ¿no es cierto? Como no es nuestra mano hábil, se nos complica un poquito al comienzo. Pero después, con la práctica, ya se va haciendo parte del control. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, derecha e izquierda. Vamos a comenzar a alternar derecha e izquierda. Solo un bote. ¿Sí? Solo un rebote en sus palmas de sus manos. Muy bien. Controle. Perfecto. ¿No es cierto? Veo que la mayoría de estos estuvo más fácil ya. Lo pudieron controlar. Claro. Doria, no estoy lanzando. Estoy haciendo rebotar. Exactamente, Doria. Muy bien. Siga trabajando, siga trabajando. Vamos, Andrea. Perfecto. Juliana, rebote. No es lanzamiento. Ya, vamos, Juliana. Rebote. Hazle rebotar de izquierda a derecha. Bien. Estás lanzando, Juliana. Hazle rebotar. ¿Cómo? Así, Juliana. Mira. Solamente pone la mano y direcciona el rebote. Exacto. Exactamente. Por ahí va. Eso. Pero controlándole, Juliana. Ya, vamos. Vamos, Juliana. Nada que ahí queda. Vamos, dale. Dorian. Dorian, me estás comenzando a lanzar. Vamos, rebote. Dale, Dorian. Ya estabas haciéndolo bien. Exacto. Por ahí va. Exactamente, Dorian. Dale. Listo, jóvenes, paramos. Cogemos la otra bolita de la media, ¿sí? Nuevamente aplastamos. Aplaste, aplaste, aplaste. Sí, no se estresen, no se tensionen. Si no le está saliendo a la primera, esto es práctica y repaso, jóvenes. No es solamente de que la primera nos va a salir, ¿no? Listo. Y comenzamos. Con las dos medias en las manos, vamos a comenzar a lanzar y atrape. Lance y atrape. Lanzo. 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 Coordínele el movimiento, coordínele ahí. Lanzamos y atrapamos. Si se le cae la media, pues no hay problema. Lo puede coger. Listo. Siga practicando, siga practicando. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? La mano derecha, ¿sí? Lanzamos, mire. Con la mano derecha vamos a lanzar, izquierda atrapa y le pasamos nuevamente a la derecha. En forma de cascada, se conoce, está para el lado izquierdo, mire. En forma de círculo hacia su lado izquierdo, la va a controlar. Solo con una media estamos Alexander Yer. Exacto. Solo una media nomás. Con una nomás. Perfecto. Primero empezamos con una. Lanza y atrapa, ¿no es cierto? Lanza y atrapa. Listo, si tal vez ya sabe cómo hacerlo, le ponemos un poco más de velocidad para ver si es que está bien grabado el movimiento. Vamos, Julián, ahorita ya no es de rebotar, ahorita es de lanzar y pasar. Mira, lanzo con la derecha, lanzo, atrapo, paso. Lanzo, lanzo, atrapa y paso. Perfecto. Veo que la mayoría ya le sale, así que vamos a coger las dos bolitas de media, ¿sí? Y veis lo mismo. Con la media de la derecha, vamos a hacer en cascada hacia la izquierda y comenzamos. ¿Sí? Lo mismo. Mira, lo que estábamos trabajando al rato. En esta forma, ¿sí? Contrólele ahí despacito, así ya. Vamos despacio primero. Aprendale a controlar despacio, no importa si se demora. ¿Ya? Le hacemos despacio. Lo importante es que pueda practicar, pueda aprender. Aprender. Lanzamos y atrapamos. Vamos, Alison. Muy bien. ¿Cuál es el secreto en esta parte? Que la media que está usted lanzando, entre más altura tiene, más tiempo va a tener de atrapar y de pasar, ¿no es cierto? Cuando ya no tiene cogido este movimiento, obviamente le puede poner más velocidad. Para mejorar la agilidad y la rapidez con la que usted está trabajando. ¿Listo? Paramos ahí. Paramos ahí. Vamos. Mano izquierda. Cogemos la media en la mano izquierda. La derecha, lo mismo que hicimos. Al contrario, nada más. Lanzo con la izquierda. Atrapo con la derecha y le paso. Izquierda, derecha y paso. ¿No es cierto? Perfecto. Joel. Exactamente. Para arriba, Joel. El primer lanzamiento es para arriba. Atrapas y pasas en diagonal. Para arriba, Ezequiel. Vamos. Exacto. Ezequiel. Lánzale con la mano izquierda. Atrapas con la derecha y le pasas. Paso. Listo. Cogemos las dos medias, por favor. Y es lo mismo. Ya. Lo mismo. Lo mismo que hicimos para la cascada hacia la izquierda. Hacemos cascada hacia adentro o el círculo hacia la derecha. ¿Ya? ¿Listos? Empezamos. Miren. Lo mismo que estábamos haciendo. Lo mismo que está trabajando usted. Hágalo despacio primero, después coordina y le vamos poniendo un poco más de velocidad. Primero despacio. Cuando ya le tiene cogido el ritmo y la secuencia, le podemos poner más, más de velocidad. Hacemos de esta manera, ¿sí? Automáticamente ya le sale con más velocidad, no hay problema. Siga trabajando. Vamos, Germán. Y vamos. Vamos. Perfecto. Veo que la mayoría le está cogiendo rápidamente y eso es bueno. Sí, por ahí veo unos pequeños detalles que se pueden ir corrigiendo con el tiempo. Pero por favor, el secreto que es esto, que la mano que lanza, la media que está, usted tiene que lanzarle un poquito alto para que tenga tiempo de atrapar y pasar con la otra mano. Muy bien, jóvenes, muy bien. Perfecto. Dejamos las medias a un ladito, deje las medias a un ladito. Todo el mundo manos atrás de la cabeza, entrelazamos manos atrás de la cabeza. Las personas que disponen tal vez de un espacio, de una pared atrás, se pueden apoyar en la pared los brazos. Este es un ejercicio súper bueno para la corrección de la postura. Ya, la vista completamente vista al frente. No quiero que estén agachados así, no. Completamente recto. Y los que no disponemos de pared, pues los ponemos completamente rectos, los codos hacia afuera y comenzamos. Al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Afloje, afloje. Sí, afloje, afloje. Vamos de nuevo, diez más, por favor, listos. Los que tienen pared, abre bien los brazos, apoya la espalda completamente. Sí, y comenzamos. Uno, topa, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, afloje, tal vez algunos levanten la mano a quien le, como que le incomodó el ejercicio. Es tal vez porque están teniendo malas posturas, ¿sí? Como que tal vez le cansó. Es porque está teniendo una mala postura al momento de estar sentado. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Recomendable hacerle esto unas dos veces en la mañana, unas dos veces a mediodía. Se acabó. Muy bien, quedamos hasta ahí, profe, por alguna grabación, por favor. Ya.